Pilota el aparato según creas, Stefan. Swiss Air 111, continúen a la izquierda hacia 180. Estarán fuera de la costa en poco más de 25 kilómetros. Entendido, a la izquierda en dirección 180. Swiss Air 111, nos mantenemos a 3000 metros. Entendido, conductor de cabina desconectado. Conductor eléctrico de cabina desconectado, entendido. El interruptor del conductor de cabina corta toda la iluminación de la cabina. Esta señal indica a los pasajeros que algo va mal, aunque todavía no resulta alarmante. Señores pasajeros, hemos perdido temporalmente las luces en el avión. Por favor, mantengan la calma y los auxiliares de vuelo les atenderán con linternas hasta el aterrizaje. A pesar de que la cabina de los pilotos está llena de humo, este sigue sin aparecer en la zona de los pasajeros. Todavía se encontrarán a unos 70 kilómetros del aeropuerto, si necesitan llegar rápidamente. De acuerdo, es suficiente. Por favor, indíquennos cuándo podemos empezar a arrojar el combustible. De repente, el MD-11 les avisa de que el humo es sólo la señal de un problema mucho más serio. Desconectado. Entendido, piloto automático desconectado, Swiss Air 111. El fuego ha alcanzado al piloto automático del avión y esto es sólo el comienzo. 3.300 y 2.700 metros. Swiss Air 111 pueden ocupar entre 1.500 y 3.600 metros si lo desean. Uno a uno empiezan a fallar todos los sistemas del avión. En cuestión de segundos, los pilotos terminan por perder definitivamente la calma. Entendido, estamos entre 1.500 y 3.600 metros y declaramos situación de emergencia. Swiss Air 111 a 0.124. Los dos pilotos comienzan a hablar a la vez. Esto combinado a otras distracciones en la sala de control hace que Picrel no oiga una transmisión crítica. La declaración del OEV de que deben aterrizar inmediatamente. Estamos arrojando el combustible, necesitamos aterrizar inmediatamente. Swiss Air 111, sólo 4 kilómetros más y vuelvo con ustedes. Entendido. Ahora declaramos emergencia, Swiss Air 111. Bill Picrel nos cuenta lo mucho que ha sentido la pérdida de esta transmisión. No sé si podré acertar a describir todo lo que he sentido. Pero recuerdo haber repasado los sucesos de aquella noche más de mil veces. Para saber si hubo algo que hubiera podido hacer o si hubo algún error que pude haber cometido. O si yo contribuí de alguna forma a lo que pasó. Finalmente he llegado a la conclusión de que no habría podido hacer nada. Y de que hice todo lo que pude hacer. Ahora ya no quedaba más que esperar. Estoy pilotando, no hago nada más. A los 30 segundos de declarar la emergencia, los pilotos del Swiss Air 111 viven un infierno. He perdido todas las pantallas. Volamos con instrumentos auxiliares. Nos mantenemos a 550. Swiss Air 111. Pueden empezar a arrojar el combustible en su situación. Comuníquenme cuando hayan terminado. Swiss Air 111. Comprobando. Pueden empezar a arrojar el combustible. Ya no hay más comunicaciones desde el aparato. Seis minutos después, los habitantes de Peggy's Cove oyen una explosión ensordecedora. Nadie sabe lo que les ha ocurrido a los 229 pasajeros después de esos 360 segundos de silencio. Es uno de los sentimientos de mayor impotencia que puedan sentirse. No poder hacer nada. Simplemente quedarse ahí mirando la señal del avión. Con la esperanza de que volvieran al aeropuerto. Pero claro, no volvieron. 3 de septiembre de 1998. A la mañana siguiente, unos voluntarios de salvamento fueron los primeros en ver los restos del Swiss Air 111. Solo encontraron un cuerpo intacto. En Ginebra, Ian Shaw tiene una premonición sobre su hija de 23 años, Stephanie. La noche, la noche en la que iba a volver, por motivos que no puedo explicar ni siquiera ahora. Estaba nervioso y preocupado. Me fui a dormir antes de lo normal y me desperté cuando mi esposa todavía no se había dormido. Le pregunté si tenía alguna noticia de Stephanie. Me dijo que no, pero que tampoco la esperaba. Sabíamos que venía en ese vuelo y que esperaba que fuéramos a buscarla al aeropuerto por la mañana. Me volví a despertar a las 6 de la mañana, hora de Ginebra. Y en la televisión estaban dando las noticias del avión del Swiss Air 111 siniestrado. En ese momento supe que habíamos perdido a nuestra hija. La Comisión Canadiense de Seguridad para el Transporte inicia la que será la mayor investigación de una catástrofe en la historia de la nación. En ese momento solo saben que hubo un incendio en la cabina del Swiss Air 111, pero las causas siguen siendo un misterio. La investigación de este accidente supuso todo un reto, ya que, en principio, tuvimos que recuperar el aparato que estaba a 55 metros de profundidad. Además, estaba roto en millones de trozos, literalmente, ya que se recogieron unos dos millones de piezas del avión. Ese fue el primer desafío. Pero luego, claro, con tantos restos había que separarlos que fueran relevantes. Y después, interpretar lo que nos podía decir cada uno de ellos para averiguar qué ocurrió y por qué. 3 de septiembre de 1998. La comisión se embarcó en un programa complejo que constaba de varias fases. En primer lugar, unos submarinistas inspeccionarían los restos del accidente. Descubren que el avión está destrozado en millones de pedazos. El clima está empeorando con el avance del otoño y con ello aumentan los riesgos para los submarinistas. A este paso, la investigación tardará años en completarse. 12 de septiembre de 1998. Segunda fase. Con la ayuda de unos submarinos teledirigidos de la Marina de los Estados Unidos, se realiza una búsqueda más detallada que sirve a los investigadores para inspeccionar el sitio. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo recuperar todos esos pedazos diminutos de metal retorcido del fondo del mar? La búsqueda proporciona el primer fruto, las cajas negras del vuelo 111 de Swissair. Con las grabaciones de voz de la cabina y los datos del ordenador, los investigadores averiguarán que todo en el avión funcionaba a la perfección hasta los últimos minutos. Examinados todos los parámetros del momento en el que los pilotos declararon la situación de urgencia por humo en la cabina, no hemos encontrado anomalías. Ningún problema en los datos de vuelo que indicara que hubiera algún problema en el avión. Esto nos lleva a pensar que los pilotos disponían de un aparato relativamente operativo. Aparte del humo que habían visto en la cabina, todo lo demás parecía funcionar a la perfección y mientras estaban preparándose para realizar el descenso, empezaron a sufrir una serie de fallos en los sistemas que se produjeron en rápida sucesión de forma exponencial. Desconexión del piloto automático, Swissair 111, estamos volando de forma manual. Equipo de analistas de Poole sufrió un importante revés. Faltaban los últimos seis minutos en los dos grabadores de voz. En un periodo de 90 segundos, se empezaron a perder rápidamente los sistemas del avión. Lo último que sabemos es que...